Bienvenidos a Mejor Cada Día. Hoy hablaremos de las claves para hacer una buena compra cuando queremos perder peso. Es muy importante elegir y adquirir de manera inteligente los alimentos. Decidir qué productos y qué cantidades compramos resulta de vital importancia a la hora de adelgazar. Para contarnos el secreto de una buena organización de la compra, tenemos con nosotros a Lourdes Estalayo, dietista-nutricionista. Pero antes de pasar a hablar con nuestra invitada de hoy, vamos a ver qué opinan ustedes sobre el tema en nuestro espacio de Opinión Pública. Después del desayuno, porque ya vas con el estómago lleno y te apetece menos coger cosas que no debes de coger. Siempre por la mañana. Bueno, se supone que cuando estás a dieta tienes que tener una reglamentación, por lo tanto no te puedes salir de ahí. Entonces da igual el momento que vayas a comprar, que sepas que tienes que comprar lo que vas a comer, por eso estás en dieta. Sobre todo cuando uno se encuentre bien, con ganas de hacer dieta, porque como tengas hambre, vas a comprar chocolate, galletas y todo lo que pillen menos lo que debes. Sí. Lo más puntual, lo que necesito, pues lo llevo anotado para que no se me olvide. La llevo en el bolsillo y luego la compruebo desde que compro. Hay que ejercitar la mente. Siempre, 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 siempre. Pues sí, sobre todo cuando mi mujer lo necesita, pues hacemos una lista. No muchas veces, porque vamos muy de vez en cuando improvisando, pero se supone que siempre las carencias de la casa, pues tienes que hacerte la lista para comprarla, claro. Sí, la verdad que sí, porque creo que no compras más de lo que debes y no solamente lo que te hace falta. Suelo comprar bajos en calorías, leche semidesnatada o desnatada, sin lactosa, los yoguris igual. Yo no he hecho nunca, nunca dieta, pero yo siempre me he cuidado. Siempre como cosas que no me engorden y que sean buenas para la salud. Bueno, los alimentos tienen que ser compartidos en todo, generalizados, o sea, que tienes que comer de todo para no tener ninguna carencia. Lo que pasa es que tienes que saber coordinarlos bien, que eso un buen dietista te lo puede hacer, pescados, carnes, hidratos y de todo y hacer un buen ejercicio. Simplemente eso y evitar a lo mejor las grasas porque cada uno le sienta de una manera. Así como carne para hacer a la plancha, pescado para guisar, fruta sobre todo, alguna verdura. Por supuesto que sí, los miro y los compruebo, compruebo la fecha de caducidad y compruebo los ingredientes que llevan. La caducidad y que no tenga mucha sal, odio las cosas saladas ni las dulces, no me gustan. Sí, los miro y sobre todo el precio. No suelo, pero cuando te metes en la dieta a veces te da por mirar las kilocalorías que tiene algún alimento, pero no suelo, la verdad que no. Después de conocer sus opiniones sobre el tema de hoy, damos la bienvenida a nuestra invitada, Lourdes Estalayo, dietista-nutricionista. Gracias por venir. Un placer. Gracias. Para empezar el tema de hoy, vamos a aclarar un poco por qué es tan importante planificar la compra cuando queremos perder peso. Pues sí, es muy importante para saber qué tipo de alimentos tengo que elegir y qué alimentos están prohibidos. Dependiendo del tipo de dieta calórica que vaya a organizar, sabré que hay alimentos que me van a ir muy bien y otros son impensables. Por eso, eso es el primer paso que se tiene que dar. ¿Y qué debemos hacer primero? ¿Elaborar un menú e ir a comprar solo los productos que necesitamos para ese menú? ¿O vamos a comprar productos de forma aleatoria, lo que nos apetece, verduras, de forma variada, y luego ya en casa improvisamos comidas con lo que tenemos? Sí. En este caso, si queremos conseguir bien nuestros objetivos, el ideal es elaborar el menú. Saber qué alimentos voy a necesitar para conseguir esos objetivos nutricionales, sobre todo calóricos. Entonces, primero, hacer un menú de una semanita, qué alimentos voy a utilizar, para que luego a la hora de ir al supermercado sepa cuáles son permitidos y cuáles no son los adecuados. Evitar tentaciones también, ¿no? Sobre todo, evitar tentaciones que están por todos los alrededores del supermercado. En la guía, consejos para una alimentación saludable, la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria y la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria aconsejan ir a comprar con tiempo, descansado y sin hambre. ¿Por qué? Pues mira, esas tres pautas son fundamentales, y más cuando una persona se pone el objetivo de adelgazar. Cuando vas descansada, habiendo desayunado bien y sin hambre, pues vas a comprar realmente, con la mente fría, lo que realmente necesitas. Y no te vas a dejar llevar por la cantidad de tentaciones que vas a encontrar a lo largo de todas las estanterías. Vas a hacer una compra inteligente y te vas a ceñir más a lo que realmente has planificado. Si eso ya se aconseja en otras decisiones importantes de la vida, el estar descansado y el estar bien, pues cuánto más si está en juego tu salud y en este caso el verte bien como es el adelgazar. ¿Y hay un momento del día que sea el mejor o idóneo para ir a hacer la compra? En las entrevistas de la calle oíamos que algunos decían después de desayunar por la mañana. Coincidían que tenía que ser por la mañana. Sí, yo creo también que sí. Sí que es verdad que no todo el mundo puede ir por la mañana, porque la mayoría tienen obligaciones a nivel laboral, de estudios, etc. Pero por supuesto es cuando se cumplen los objetivos de que uno está descansado, uno ha desayunado bien y tiene la mente un poco más despejada para saber hacer las elecciones más adecuadas y comprar de una forma más inteligente. Eso es. ¿Y por qué es importante mirar las etiquetas de los productos? Entonces escuchábamos que algunos opinaban que era para controlar la sal que llevan, las calorías. Sí, sí, exactamente. En las etiquetas nos da información del tipo de producto que vamos a comprar. Nos va a hablar pues el tipo de composición que tiene ese producto, el volumen y luego también pues como bien has mencionado, si tiene una proporción alta de ingredientes calóricos, como es el azúcar, como son las grasas. Entonces es fundamental. Incluso mira, es importante cuando una persona no sigue un régimen para adelgazar. O sea, yo creo que todas las amas de casa o todos los que se encargan de la compra familiar tendrían que revisar más las etiquetas. Pero mucho más cuando lo que se persigue es un objetivo calórico. ¿Y qué significa que un producto es light? Pues mira, para que un producto sea light tiene que tener otro producto de referencia. Entonces un producto light es al que le han bajado, le han quitado el componente calórico de ese producto. Tenemos hoy en día en el mercado una gran gama, una gran variedad. Normalmente lo que quitan o lo que desdienten son, como te digo, esos componentes que le aportan más calorías, como son los azúcares y las grasas. Lo vemos en las leches, por ejemplo. La leche desnatada a diferencia de la leche entera. A la desnatada se le llamaría light porque le han quitado la grasa. Lo mismo diríamos pues de bebidas. Hay bebidas light porque en vez de tener azúcar, que es el componente calórico, les han añadido edulcorantes y así pues con muchos más productos. ¿Son buenos? ¿Podemos consumirlos? ¿No hay que abusar? Sí, sí. Va a depender del tipo de edulcorante que tengan. Normalmente cuando son edulcorantes naturales, pues siempre hará menos daño que cuando son sintéticos. Los sintéticos, como su nombre indica, son artificiales, con lo cual a veces producen efectos indeseados en el organismo. Entonces, mejor no abusar y tomarlos muy de vez en cuando. ¿Sabes? Siempre por eso al mirar la etiqueta veremos qué tipo de edulcorante están utilizando. ¿Y por qué cuando queremos perder peso en nuestro menú no pueden faltar las frutas y las hortalizas? Porque las frutas y las hortalizas contienen nutrientes fundamentales para la salud. Cuando una persona se alimenta, por ejemplo, para desayunar, de un buen plato de fruta variada, está proporcionando vitaminas, minerales, oligoelementos, fibra, que son fundamentales. Entonces, al estar nutrida, al estar bien nutrida, no va a tener esa ansiedad. Ese pico que se suele decir de bajón de azúcar a media mañana que contribuye para que la gente coma, pues a veces alimentos que no son los más aconsejables. Eso por un lado. Y por otro, porque este tipo de alimentos son ricos en agua, tienen una composición muy alta en agua, entonces producen saciedad. Por lo cual, pues luego no te vas a llenar con otros alimentos que quizás sean más calóricos. ¿Y qué pasa con los alimentos integrales? Pues los alimentos integrales, como su nombre indica, son alimentos completos. Es decir, que no los han desprovisto, no les han quitado las vitaminas, minerales, la fibra, hidratos de carbono. Entonces, son alimentos que nutren mucho más y que no solamente nutren, sino que tienen unas sustancias que son protectoras contra las enfermedades. Por eso, el ideal es, sobre todo cuando una persona quiere adelgazar, es que sustituya los alimentos refinados por los alimentos integrales. Porque con menos cantidad va a estar más nutrida y sobre todo también más protegida, por lo que acabamos de mencionar. ¿Y es importante que el aceite forme parte de nuestro menú cuando queremos perder peso? Pues es una pregunta interesante. Hay personas que asocian el aceite o la grasa con un alto índice calórico y es verdad. Pero hay un aceite que, a pesar de que también tiene bastantes calorías, pero sin embargo es muy bueno para la salud y tomándolo de una forma moderada no tiene por qué afectar. Su comportamiento es muy diferente al resto de las grasas o de los aceites. Y nos estamos refiriendo al aceite de oliva virgen extra de primera presión en frío. Entonces, en este caso, porque es un alimento calórico, como hemos dicho, pues en vez de tomar tres cucharadas, que suele ser lo recomendable, pues vamos a tomar solamente una. Pero no hay que dejar de tomarlo, por supuesto. ¿Y los frutos secos están prohibidos o pueden formar parte? Sí, los frutos secos también pueden formar parte. Ocurre algo parecido al aceite. Son alimentos que tienen una composición grasa muy importante, pero son grasas muy saludables. Es lo que se llaman grasas esenciales. Lo que sí que vamos a hacer es que, como son alimentos calóricos, los vamos a sustituir por otros. Por ejemplo, una persona que quiere adelgazar, pues no va a tomar un plato, por ejemplo, de carne y frutos secos. Vamos a eliminar la carne y con un puñadito vamos a tener, pues eso, los mismos nutrientes que tiene ese filete de carne. Con la diferencia de que nos va a proporcionar proteínas de muy alto valor biológico y unas grasas excepcionales. Porque son grasas que se metabolizan muy bien en el organismo, que no se acumulan en las arterias y que tienen funciones protectoras. Entonces rompemos un poco con ese mito de que si estás a dieta no puedes comer frutos secos. Puedes, pero sin abusar, sustituyendo. Exactamente. Tomándolos como si fuera realmente un plato de comida, un alimento que me está nutriendo. Exactamente. No para picotear, como normalmente hoy se hace, sino eliminando otros platos que también son, pues eso, densos calóricamente hablando. ¿Y por qué debe esa lista prescindir de bebidas azucaradas? Porque las bebidas azucaradas, el azúcar es un alimento que tiene muchas calorías. Y todos aquellos alimentos que tengan mucho azúcar normalmente engordan y no alimentan. Y el problema de estas bebidas azucaradas es que también suelen ser gaseosas. Y se ha comprobado que el ácido fosfórico pues tampoco es muy bueno para la salud. Sobre todo la salud de los huesos y de los dientes. Entonces el ideal es sustituirlas, estas bebidas, o bien por agua o por zumos naturales. Le quería preguntar por los zumos. ¿Qué pasa con los zumos industriales? ¿También tienen muchos azúcares? Sí, pues mira, los zumos industriales nos encontramos dos tipos de zumos. Están los que son naturales, que pone totalmente naturales en extracción directa de la fruta, que de esos nos podemos fiar, aunque el ideal, por supuesto, es hacerlos en casa, ¿vale? Pero no siempre tenemos el tiempo. En este caso, si tenemos que elegir, preferiremos los que han sido totalmente exprimidos. Mejor que los que están hechos de concentrado de fruta. Los concentrados de fruta han seguido un proceso químico. De alguna forma, han conservado esa fruta, luego ha sufrido un tipo de deshidratación y luego han añadido de nuevo agua. Pero para que tenga ese gusto natural, pues han añadido azúcares, saborizantes, colorantes, con lo cual ya no es tan natural y es más calórico que un zumo natural, como hemos mencionado antes. Entonces, lo mejor exprimir las naranjas en casa, tomárselo en el acto. Ese es el ideal. Ese es el ideal. Te va a nutrir mucho más y aparte que están riquísimos porque tiene ese gusto natural de la fruta. Claro que sí. ¿Y qué pasa con la carne? Si estamos a dieta, ¿podemos consumir carne en nuestro menú? Pues la carne, sobre todo determinadas carnes que son ricas en grasas, no son lo más recomendable y es lo primero que se quita cuando una persona se quiere poner a dieta. Entonces, el ideal es sustituirlas por otros alimentos que hoy en día hay una amplia gama de sustitutos de la carne. ¿Y qué otros alimentos no debemos incluir si queremos perder peso? Pues mira, otros alimentos que no tenemos que incluir serían los alimentos refinados. Los alimentos refinados normalmente están muy asociados a alimentos calóricos como son los bollos, las pastas, alimentos a los que se les ha añadido azúcar, los que son ricos en grasas saturadas, las leches enteras y todos los derivados de este tipo de productos. Eso es el ideal es evitarlos cuando una persona se quiere poner a dieta. Y además de no conseguir nuestro objetivo que es perder peso, ¿qué otros problemas podemos tener si no planificamos bien nuestra compra? Pues que compremos alimentos que no nos convienen y luego no se utilicen, entonces estamos perdiendo dinero y estamos desechando alimento. ¿Es la lista de la compra algo de lo que se debe de encargar una persona de la familia o la deben hacer todos juntos? Normalmente la persona que se encarga de cocinar es la que suele ver cuál es la necesidad de alimentos, o sea, principalmente es una. Eso no quita que el resto de la familia colabore, ayude, apoye, sobre todo los más jóvenes porque ellos se están educando y un día también tendrán que preparar sus propios alimentos. Y hablando de los más jóvenes, ¿debemos llevar a los niños a hacer la compra con nosotros? Claro que sí. Yo sé que hay muchas madres que prefieren no llevarlos con ellas porque se encaprichan de lo que no tienen que comer, de lo que no tienen que comprar, pero pienso que eso les forma, les educa y les prepara para el día que ellos se independicen de su hogar y sepan qué alimentos hay que comprar, qué alimentos no son tan aconsejables. Todo eso es formativo para ellos. Enseñarles un poco que la cesta de la compra tiene que ser variada. Exactamente, eso es. ¿Y si un miembro de la familia está a dieta, ¿debemos poner a toda la familia a dieta? Buena pregunta. Pues mira, eso va a depender del índice de masa corporal del resto de los componentes. Si están un poco rellenitos, pues qué ideal sería que todos juntos empiecen una dieta de adelgazamiento. Pero cuando no se es el caso, pues claro, qué necesidad tienen de ponerse a dieta. Pero en este caso lo que sí que se recomienda es que se eviten aquellos platos, aquellos menús que sean muy seductores, muy atractivos para que la que tiene que restringir, la persona que tiene que restringir ciertos alimentos lo lleve lo mejor posible. Que se solidaricen un poquito con la persona. ¿Por qué no debemos comprar mucha cantidad de alimento fresco si nuestra capacidad de almacenaje en frío es limitada? Porque como bien dices, hacer un alimento fresco si no se conserva en la temperatura adecuada, a no ser que se utilice inmediatamente, se va a degradar. Entonces va a ser una forma de tirar dinero a la basura o de cocinarlo cuando ya ha perdido buena parte de sus propiedades. ¿Y en qué orden debemos hacer la compra para no romper la cadena de frío? Pues mira, normalmente se recomienda comprar primero los alimentos no perecederos. Luego ya vamos pasando por los frescos y por último, lógicamente, los congelados. Pero en este caso iremos surtidos de una bolsita isotérmica para que no se rompa la cadena del frío. Y eso sí, pondremos aparte los alimentos que son cárnicos, pescados, por si gotea para que no haya una contaminación cruzada que luego pueda de alguna forma afectar o pueda hacer daño. ¿Qué consecuencias tiene que se rompa esa cadena de frío y luego podemos congelar otra vez esos productos? Pues mira, eso va a alterar su sabor, va a alterar el olor y sobre todo pues va a favorecer la degradación del alimento y que proliferen ciertos microorganismos patógenos. Entonces, hay que cuidar mucho, hay que cuidar mucho que no se rompa esa cadena. ¿Cambia la elaboración de los alimentos cuando estamos a dieta? Pues sí, es muy importante la forma como los preparamos porque a veces la forma puede contribuir para que tenga más calorías ese menú o ese plato. Por eso se suele recomendar evitar los fritos porque con el aceite cuando se transforma pues normalmente esas calorías pasan al alimento. Entonces, el ideal es hacer alimentos más a la plancha, cocinados, más crudos. Por ejemplo, pues es ideal comer más ensaladas, las ensaladas como hemos mencionado anteriormente producen saciedad. Entonces, es una buena alternativa para la salud también, va a ayudar a perder peso y también para la salud. Y luego, pues comer a la plancha, hacer buenas ensaladas también de fruta, todo eso de alguna forma produce saciedad y favorece pues el adelgazar. Entonces, sería un poco a la plancha. Sí, a la plancha, cocido, al horno, lo que pasa que en el horno a veces se añaden también pues salsas o de alguna forma grasas, el más natural sería la plancha. Eso es, porque se echa muy poquito aceite. Y hablando ya un poco más de la dieta, ¿cómo nos afecta nuestro organismo a estar a régimen? Sí, pues el estar a régimen sobre todo dependiendo de cómo te hayas alimentado, cómo se haya alimentado la persona anteriormente. Si es alguien que ha sido despreocupada, que ha comido simplemente lo que ha querido, luego el ser restrictiva, lógicamente, el cuerpo va a sufrir. Va a sufrir porque está acostumbrada a un tipo de calorías. Por eso, qué importante es que haya un orden y una organización. Y decir, bueno, si yo antes consumía pues 2.500 calorías, pues ahora pues programar para consumir 1.700. ¿En qué alimentos lo voy a tomar y en qué orden? Pues por la mañana, un buen plato de fruta y unos cereales integrales pues con una leche de soja, por ejemplo. Luego repartir al mediodía pues una buena ensalada pues con un cacito de legumbre, por ejemplo, y un yogur desnatado. Y para cenar, pues también otra ensalada y un puré de verduras con una tostada. Entonces, de esta forma, de una forma pues mucho más sencilla, es más fácil conseguir pues ese objetivo calórico, ¿no? Más que comer pues porque ahora me apetece esto o me apetece lo otro o como quiero adelgazar, no planificar ese menú y comer solamente ensalada. O sea, tiene que haber una planificación para que no haya una descompensación y más cuando antes no ha habido un orden a la hora de comer. ¿Y hay alguna forma sencilla en casa que podamos más o menos orientarnos para saber cuántas calorías estamos consumiendo? Pues lo que es informarnos quizás. Sí, lo que normalmente se recomienda a una persona que no está a dieta es lo mismo, de alguna forma se puede trasladar a alguien que está a dieta. Lo único que lo que vamos a hacer es bajar el número de calorías. En el desayuno vamos a comenzar pues unas frutitas, las frutas lo que además de alimentar nos van a producir saciedad. Luego continuaremos con cereales integrales. Si normalmente una persona está acostumbrada a tomar pues no sé 100 gramos pues vamos a tomar 50 gramos de cereales integrales con un batido vegetal. Y luego para comer vamos a hacer lo mismo. Siempre comenzaremos con un plato natural totalmente crudo. En el desayuno hemos dicho fruta. en la comida y en la cena pues una buena ensalada, una ensalada variada. Nos va a nutrir, nos va a saciar y de alguna forma nos va a ayudar a controlarnos mejor cuando vayamos a comer el siguiente plato. Aparte de que pongamos menos cantidad pero nos vamos a sentir pues ya más llenas. Y en la cena pues el ideal va a ser que tomemos alimentos pues que tengan pocas calorías. Hemos hablado de ensalada, verdurita es una muy buena opción porque tienen poquitas calorías. Cremas de verduras, patés vegetales que tienen grasas naturales. Todo eso favorece pues eso, el conseguir los objetivos calóricos. ¿Y qué hay del efecto rebote? Pues mira, el efecto rebote es cuando la persona que ha sido muy estricta en su ingesta calórica luego vuelve de nuevo a comer lo mismo. Yo no soy amiga de las dietas. El ideal es que una persona tenga un estilo de vida y eso le va a ayudar a que no haya efectos rebotes ya que en tus hábitos cotidianos alimentarios ya estés contribuyendo pues para conservar pues la figura y también pues el estado de salud que todo el mundo necesita. Aparte de controlar las calorías y no abusar por ejemplo de bollería industrial, fritos, cosas de ese estilo, ¿qué otros aspectos nos pueden ayudar a perder peso aparte de cuidar la alimentación? Sí, muy importante lo que estás preguntando. Sabes que a veces la gente se centra demasiado en las ingestas y claro que son importantes pero se ha comprobado que el ejercicio físico es tan importante como la alimentación. Entonces el ideal es combinar los dos elementos. O sea, reducir la ingesta calórica pero cada día hacer algún tipo de ejercicio. siempre dependiendo de la persona. Hay gente que le va muy bien caminar, otros nadar, otros correr pero eso es una forma excepcional de perder también calorías a través del ejercicio físico porque lo que hace es de alguna forma subir el metabolismo, quemar calorías y por otro lado también quita esa ansiedad que puede estar sufriendo la persona pues al no comer los alimentos a los que está acostumbrado. entonces como idea final podemos decir que lo ideal es comer siempre de forma saludable controlando las cantidades las calorías y combinarlo con ejercicio no tener periodos de dieta estricta y luego comer desenfrenadamente. Eso es, es un momento ideal para que la persona ordene para que adquiera nuevos hábitos que se instauren en su vida y formen parte de ella y que sea lo que siempre lleve a cabo. Y otro elemento muy importante es beber agua. El beber agua entre horas también de alguna forma produce saciedad y evita pues el picoteo de esos alimentos que están prohibidos en este momento. Pues se nos acaba el tiempo Lourdes Estalayo dietista-nutricionista muchas gracias por todo lo que nos ha aportado al programa de hoy y le espero en futuros programas. Muchas gracias ha sido un placer. Gracias. Y seguro que a partir de ahora vamos a tratar de planificar mejor nuestras compras para ser más eficaces y también para ahorrar un poquito que nunca viene mal. Ahora vamos a ver un resumen de las ideas más importantes del programa de hoy en nuestro espacio En Pocas Palabras. En Pocas Palabras. Llegamos al final de nuestro programa pero antes les recuerdo que tienen a su disposición la web cpm.com.es en la que pueden disfrutar de nuestros programas de televisión y radio a la carta y por supuesto la página web ofrececursos.org donde encontrarán algunos cursos totalmente gratuitos. Además les invito a que nos hagan llegar sus opiniones, dudas y propuestas de futuros temas al programa Mejor Cada Día. Escríbanos al correo electrónico contacto arroba cpm punto com punto es Les espero en el próximo programa. Muchas gracias y hasta pronto. ¡Gracias!